¿Qué tal amigos de AS.com? Estamos en las calles de Miami con dos aficionadas de la Juventus y del Real Madrid. Jamie, ¿cómo estás? Excelente, somos campeones y hay que conservar el título ahora. Y la de la Juventus se llama Joana Montes de Oca, ¿cómo estás Joana? Muy bien, aquí apoyando al Juventus, que va a ganar seguro, vamos. Bueno, les vamos a contar el juego. Las dos chicas tienen que conseguir aficionados de los dos equipos. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Con el grito de guerra. Tienen un minuto para encontrar aficionados de la Juventus y del Real Madrid. ¿Quién va a comenzar? Yo. Pero podría por favor quitarme la camisa, es que tengo mucho calor con esto. Pues vamos a sacrificarnos, mientras se quita la camisa. Mientras se quita la camisa, porque es lo único que nos va a quitar, nosotros conservamos el título. El título no nos lo quitan. Primer hachazo, primer hachazo del Real Madrid a la Juventus. Forza Juve, Forza Juve. Ya tenemos, bueno, acuérdate, tenemos un minuto de tiempo, Joana, ¿estás preparada? ¿Cuál es el grito de guerra de la Juve? Forza Juve. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Tres, dos, uno, tu tiempo comienza. Ya. Grito de guerra. Forza Juve. 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 Hola, grito de guerra, italianos. Hey. Como? Cubano. No. 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 Grito de guerra, el equipo de Italia, ¿no se lo sabe? Bueno, no ha estado nada mal, Janie, ¿cómo lo has visto? Bien, bien, pero vamos a estar mejor. Bueno, acuérdate, tienes un minuto, ¿cuál es el grito de guerra del Madrid? A la Madrid. Vale, bueno, tiene que conseguir muchas personas del Real Madrid en un minuto. El tiempo comienza ya. Ok, ¿grito de guerra? A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Perfecto. ¿Cuál es el grito de guerra del Madrid? A la Madrid. Eso, así me gusta. El slogan de este equipo. No tengo ni idea. ¿Sabes el slogan de este equipo? No. ¿Alguien sabía quién es el slogan de este equipo del Real Madrid? A la Madrid. Eso, ¿cuál es el slogan? A la Madrid. Eso, ¿cuál es el slogan? A la Madrid. Muy bien. ¿You know now? ¿A qué es el slogan? Bueno, en inglés, en inglés, por si acaso hablan en inglés o en español. ¿Tú know the slogan of Real Madrid? No, no lo sé, perdón. Aguante, Messi. No, Messi no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero yo creo que gané el elite. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos revolucionado la ciudad de Miami con esta prueba. Muy buena delantera, la del Real Madrid, también la de la Juventus. Me estoy refiriendo, obviamente, a Cristiano Ronaldo y a Gonzalo Higuaín. Y la ganadora, en este caso, por muy poquito, ha sido... Jenny Lizarazo, el Real Madrid, de momento, campeón en las calles de Miami. Veremos quién gana en Cardiff. AS.com. Adiós.